Sabemos lo mucho que extrañas nuestros campos verdes. La firmeza de nuestras canchas. La calidez de nuestra piscina. La satisfacción de un buen entrenamiento. El sabor de nuestra cocina. La pasión de nuestra gente. Gracias a tu apoyo, pronto volveremos a disfrutar de nuestra casa. Recuerda, tu segundo hogar espera por ti. Club Campestre de Pereira